Muchísimas gracias, tomen asiento por favor. Nos honran altísimamente con su presencia el señor Vice Ministro de Ganadería Marcelo González en condición de Ministro Sustituto, el Vice Ministro de Agricultura Juan Albarenga, el Intendente Municipal del Distrito de Iguazú, señor Mauro Cahuano, así como concejales municipales del Distrito, la Comisión Directiva de la Unión de Empresas Agropecuarias, miembros del Directorio de CETAPAR, el señor Presidente de la FECOPROP Alfred Fass, el señor Roberto Lang, Presidente de APROCEN, Asociación de Productores de Semillas del Paraguay. También nos honra con su presencia Teresa Belilla, Presidente de la Agencia Financiera de Desarrollo, Presidente de INCOB Pedro Loblein, Presidente y Miembros de las Cooperativas de Producción de Diferentes Puntos de la República del Paraguay, Presidente de la Asociación Rural del Paraguay, Don Pedro Galli, Presidente del CENAVE, Ingeniero Rodrigo González, Presidente de las distintas cámaras, gremios e instituciones del sector agropecuario, expositores, bienvenidos también a los señores miembros de la prensa. A continuación, señoras y señores, escucharemos las palabras de bienvenida y ocasión, a cargo del Presidente de la Unión de Empresas Agropecuarias, señor Raimundo Llano. Bienvenido a todos en nombre de la Unión de Empresas Agropecuarias, de la Comisión de Innovar. Un gusto tenerlo con nosotros, con la presencia. Bueno, como lo mencionó el señor, a toda la autoridad presente, viceministro, muchas gracias por su presencia, y a todo el público presente, a la prensa, a los productores, a las empresas que hacen posible este sueño de innovar, haciendo un poco memoria. Hace ocho años arrancábamos este sueño de poder crear un espacio en el cual podamos intercambiar entre empresas y productores esa transferencia de tecnologías que cada uno ofrece a los productores, tanto cultivos, insumos, maquinaria, servicios, y todo lo que esté relacionado para el sector agropecuario. Pasamos muchas adversidades, tuvimos dos años de pandemia, que nos impidió continuar y seguir haciendo nuestras ediciones. Hoy cumplimos la quinta edición con un orgullo inmenso, donde tenemos 40 hectáreas totalmente cubiertas, y hasta inclusive tuvimos que pedirle a la empresa y pedirle disculpas por no poder brindarle un espacio, porque ya nos quedamos con poco lugar. Desde la Unión de Empresas Agropecuarias, siempre la apuesta hacia la producción, entendiendo que el Paraguay, la base de la economía del Paraguay, uno de los principales pilares de la producción agropecuaria. Paraguay es inmensamente rico, o rica en recursos naturales, y desde todas las empresas que participan de innovar, hacen su mayor esfuerzo para presentar todo lo nuevo, novedoso en cuanto a tecnología o sistemas, para producir más y mejor en forma sustentable. Entendiendo que tenemos que cuidar nuestros recursos para poder producir más y mejor y que sea perdurable en el tiempo. Y este tipo de actividades con el sector público que pueda acompañarnos para poder ver lo que se está haciendo, y a través de eso poder crear estrategias donde podamos trabajar en forma conjunta del sector privado, el sector público, para entender que tenemos que brindar todas las herramientas disponibles que tenemos para el productor agropecuario. Desde el pequeño productor, mediano productor y gran productor para seguir manteniendo la base de la economía acá en Paraguay. El año pasado nuestro lema fue El campo no para. Después de dos años, reitero, dos años de pandemia que nos impidió seguir con nuestro evento. Para esta edición, nuestro lema fue Movemos el campo, entender que movemos el campo como un todo. Como un todo, de vuelta del gobierno, de las empresas privadas y del público en general, el productor agropecuario que pueda llegar acá y poder nutrirse de todas las novedades que están ofreciendo todas las empresas. Y entender que tenemos que diversificar. Ese también es nuestro gran desafío a los productores agropecuarios, diversificar actividades agrícola, ganadera, forestal, producción de leche, producción caprina, cerdo, todas las actividades que tengan relación al sector agropecuario, pero buscar la forma de diversificar para poder ser sustentable en el tiempo. Entonces, en nombre de la Comisión Organizadora de Innovar, de la Unión de Empresas Agropecuarias, le damos la bienvenida y muchas gracias por su presencia. Muchísimas gracias, señor Raimundo Llano, por estas palabras de bienvenida y ocasión al acto de inauguración de Innovar 2023. A continuación, señoras y señores, escucharemos las palabras del anfitrión distrital, el señor intendente municipal del distrito de Iguazú, señor Mauro Caguano. Señor viceministro de ganadería, Marcelo González, señor presidente de la Unión de Empresas Agropecuarias, Raimundo Llano, queridos presidentes de los diferentes gremios, presidentes de cooperativas, representantes de empresas, expositores, querido Norizato, en tu nombre un saludo especial a todos los compañeros de trabajo, concejales municipales del distrito de Iguazú. querido presidente de CNAVE, Rodrigo González, agradezco a Dios por regalarnos este día hermoso y en nombre de todos los iguazúenses queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes. movemos el campo es el lema de este importante evento por lo que estamos viviendo en este momento es un rotundo éxito. Este año hago un especial agradecimiento a la comisión directiva, al presidente Raimundo Llano, al gerente general Carlos Gómez, por el noble gesto de innovar que destinará lo recaudado en las entradas en la comunidad y de nuestro distrito. En este mismo lugar, en la década del 80, se habría desarrollado y experimentado un sistema de agricultura sustentable que dio un giro importante en la producción agrícola del Paraguay, bautizado el distrito de Guazú a consecuencia del mismo como la capital de la siembra directa. De esta misma forma, en este mismo lugar, décadas después, innovar nos trae lo último en tecnología en todo lo que refiere a la producción para el campo. eso nos llena de orgullo. Este evento también impacta en forma directa en la economía de nuestro municipio, pues hace más de 30 días que los locales gastronómicos y hoteleros se mantienen llenos. Supermercados, estaciones de servicios no paran y mucha gente local trabajando directamente en todas las áreas de la organización. No me resta más que resaltar el increíble e impecable organización de esta feria. Muchas gracias innovar, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias señor Mauro Caguano en su carácter de intendente municipal dándonos estas motivadoras palabras con relación a lo que viene a ser justamente este importantísimo evento. Señoras y señores, valga destacar que la feria innovar organiza la unión de empresas agropecuarias bajo la presentación de Banco Baza y Taperu Bixá destacando el auspicio de Agro Fértil Agrotec Ciavay así también Cotripar Decalpar Fertimax Guapo H.Pettersen Shell Paraguay Récord Electric Pampero Tigo Bicines y Tracto Agrovial a quienes la organización agradece infinitamente valga destacar un aspecto también más importante que a las 10 de la mañana tendremos el conversatorio Políticas Económicas para el Desarrollo de la Producción bajo la disertación del doctor Marcelo González Viceministro de Agricultura y Ganadería el Economista Manuel Ferreira el Ingeniero Alfred Fass y la Licenciada Sonia Tomassone que será justamente en este espacio señoras y señores muchísimas gracias a cada uno de ustedes por venir y confiar una vez más en innovar la feria que mueve al campo gracias a todos y a seguir compartiendo la feria invitamos al señor Viceministro me indican aquí por supuesto con mucho gusto señor Viceministro de Ganadería en su carácter de ministro sustituto adelante por favor muy buenos días para todos realmente nosotros como Ministerio de Agricultura y Ganadería y los entes estamos contentos de ser partes de tener nuestros servicios para todos los productores que realzan realmente la salud económica en nuestro país eso es importante remarcar agradecemos saludamos al presidente de la organización felicitamos por todo esto que lograron en tan poco tiempo Raimundo realmente es valorable es admirable y nos muestra de que somos capaces de soñar y que somos capaces de cristalizar también nuestros sueños intendente Mauro Caguano muchísimas gracias también por el apoyo sabemos de tu compromiso con la comunidad compromiso con los productores así es que te deseamos también que tu gestión siga brillando me acompaña también el Viceministro de Agricultura Juan Andrés Alvarenga el es flamante viceministro tomó posesión del cargo recientemente el lunes y hoy ya está con nosotros participando en los eventos así es que también te deseamos éxito en tus nuevas funciones y gracias por colaborar también con tu país Juan Andrés el presidente de INCOP también saludamos siempre está acompañando todas las actividades el presidente del CENAVE el ingeniero Rodrigo González muchísimas gracias sabemos tu compromiso y tu apoyo a todo este evento Rodrigo como presidente del CENAVE una institución muy grande muy importante al presidente de la FECOPRO también gracias por tu presencia Alfred Fass tu institución también trae mucho dentro de lo que es la renovación de lo que fue CETAPAR lo que fue el desafío de seguir administrando todo este predio así es que es valorable también eso le saludo también gratamente y te agradezco la presencia doctor Pedro Galli presidente de la Asociación Rural del Paraguay tu compromiso de estar esta mañana también acompañando esta feria visitando conociendo que hay de nuevo así es que estamos todos muy entusiasmados con esta feria con esta mañana que vamos a compartir todas las actividades que están puestas también para hoy la actividad del conversatorio también está ya totalmente preparada como ustedes saben el ministro de agricultura estaba previsto de que esté también compartiendo él tuvo una misión internacional entonces no se encuentra en el país queríamos hacerle llegar también el saludo fraterno de él para cada uno de ustedes así es que de nuestra parte brevemente decirles nada más que sigan con ese entusiasmo Rey Mundo y que siga siendo un éxito innovar y que Dios bendiga esta feria todas nuestras actividades nuestras zafras así es que ese es nuestro mensaje de acompañamiento muchísimas gracias señoras y señores de esta manera damos por finalizado el acto de inauguración de innovar 2023